Muy bien, vámonos al tema. Grupo de trabajo de la ONU, dice detención de Jan Alain Rodríguez, fue arbitraria. El ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, aprovechó ayer miércoles el permiso que le otorgó la Corte para trabajar en su oficina para realizar una rueda de prensa en la cual anunció que un grupo de derechos humanos de la ONU acogió su denuncia y calificó de arbitrario su apresamiento, el que actualmente está en la modalidad de arresto domiciliario tras ser acusado por corrupción. El abogado Gustavo Biaggi señaló que dicha declaración se encuentra contenida en la detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos. La ONU, con su decisión, reclama a la República Dominicana correctivos con respecto a la prisión ilegal cometida contra Jan Alain Rodríguez, agregando que esta decisión se produce luego de agotar un proceso contradictorio de casi dos años en el cual participó la Procuraduría General de la República en representación del país, depositando con un retraso de tres meses sus extensos argumentos y acusación de más de 12.000 páginas para justificar la prisión y sus demás actos ilegales cometidos contra Rodríguez. Recordamos que Rodríguez es acusado por el Ministerio Público de supuestos actos de corrupción con los que habría estafado al Estado con más de 6.000 millones de pesos. Entre los cargos que se le imputan se encuentran soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada de bienes, entre otros. Esa es la información, ahí están las imágenes, vámonos a la pregunta del día. La pregunta del día, bueno, ahí están, vamos a ver la pregunta del día. ¿Cree usted que la detención del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, fue arbitraria, como afirma el grupo de trabajo de la ONU? Bien, esa es la pregunta, ganó el feedback 451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. La repito, ¿cree usted que la detención del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, fue arbitraria, como afirma un grupo de trabajo de la ONU? Muy bien. Buenos días, Ayer Jan. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente. Y como siempre nos ven vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, como siempre aquí estamos, quiero, Amado, que me permitas, por favor, hacer uso del espacio para felicitar en el día de hoy que está de fiesta de cumpleaños mi primogénita. Ah, qué bueno. La antigua que está acá en el estudio, que siempre me acompaña en las mañanas, está de fiesta de cumpleaños, está cumpliendo sus 12 añitos, 12 años. Muy bien, mañanas. Así que, Pedro, puede darle un giro, ¿verdad? Póngale la musiquita. La musiquita de joven, no hay de viejo. Que Dios la convierta en una mujer de bien para la sociedad, ¿verdad? Y que pueda aportarle mucho a nuestro pueblo, ¿verdad? A la República Dominicana y, ojalá, al mundo. Así que felicidades para ti, yo, Arleni, que cumpla muchos años más. Buena moza, ¿no? Como su papá, carajo. Bueno, felicidades para ella. Adelante, Gertián. Miren, con relación a esto, desde ayer se ha hablado mucho con relación a si es verdad o no es verdad lo del informe. Yo estaba revisando la ONU, lo que tiene que ver con el grupo de trabajo para detenciones arbitrarias y a lo que hace cita las notas de prensa de los medios es con relación a la 96ª informe de este grupo de trabajo que todavía no está publicado en línea. Y, por tanto, nosotros no podemos acceder a ella. Me imagino que Listín y el Diario Libre tuvieron una fuente más profunda porque, ¿qué es lo que hace este grupo de trabajo? Que cuando recibe una denuncia de una detención arbitraria hace algunas investigaciones y luego entonces que pide todas las informaciones de las partes emite una opinión respecto del proceso y entonces se la notifica a las partes. Se la notifica al gobierno del país de que se trata y luego entonces se la notifica a la parte que hizo el reclamo o la denuncia y luego entonces de todo ese proceso es que se publica en el portal de la ONU. Hasta el momento no ha sido publicada esta opinión porque la que está publicada es la 96ª. En el caso de esta opinión, supuestamente, estamos hablando de la 97ª. Estamos hablando de la número 97 y la que está publicada en la página de la ONU hasta el momento es la número 96 para ser más específico y por tanto, yo no puedo dar al traste con la seguridad de que realmente esto exista pero vamos a esperarlo. Ahora bien, lo que yo sí puedo asegurar de acuerdo a los hechos es que la detención en principio de Jean Alain sí fue arbitraria y fue arbitraria desde el momento mismo en que él intenta salir del país y lo detienen en un aeropuerto sin orden judicial sin impedimento de salida ya desde ahí, desde ese mismo momento hay un indicio y hay una acción que realmente es arbitraria ¿lo digo yo? No, no lo digo yo lo ha dicho el Tribunal Constitucional de la República Dominicana lo ha establecido así el Tribunal Constitucional de Colombia lo ha establecido así el Tribunal Constitucional de Perú y sea, ¿y qué dicen estos tribunales? es que a nadie se le puede limitar el derecho al libre tránsito si no es por orden debidamente motivada de juez competente que ni siquiera cualquier juez tiene que ser un juez competente para la materia y entonces, desde ahí básicamente y en esa parte es que yo me ciño porque ya la medida de coerción que le fue impuesta en un tribunal competente para conocer ya es decisión del juez ya es una facultad que tiene el juez de imponer o de no imponer la medida de coerción ahora, ¿la medida impuesta era necesaria? yo creo que no la prisión preventiva por 18 meses yo creo que no yo creo que es arbitraria pero no solamente lo digo con Yagalán lo he dicho con todos los casos salvo aquellos casos donde se logra demostrar que la persona representa un peligro grave para la sociedad ahí sí ahí sí o que se puede sustraer al proceso o que se puede sustraer al proceso por ejemplo de manera llana es una persona extranjera que es de difícil reconocimiento por ejemplo me van a excusar en vez de los haitianos vamos a utilizar los chinos es un chino por ejemplo y los chinos todos ellos se parecen y usted dice bueno esta persona cometió un homicidio si se va encontrarlo en China es difícil porque todos los chinos se parecen entonces vamos a dejarlo aquí mientras tanto estoy poniendo un ejemplo nada que ver con los chinos ni con los haitianos sino lo que estoy hablando es sobre la necesidad de imponer una prisión preventiva para que la persona no se sustraiga del proceso y por tanto repito repito con relación al proceso completo de Jean Allen si fue arbitraria pero no porque lo diga la ONU fueron los hechos que así lo establecieron como es posible que un ciudadano va a salir del país que incluso dice él que le había notificado a la fiscal titular que iba a salir del país y lo detienen en un aeropuerto con una alerta migratoria que ya el tribunal constitucional había dicho desde el año 2019 que son realmente ilegales y que violan derechos fundamentales entonces creo que me imagino que ahí debe estar basada parte de la de la motivación a la cual yo no me voy a referir porque no la he podido leer no he podido leer el informe ni la opinión y por tanto no me voy a referir a la opinión de la ONU sin embargo sí desde mi opinión profesional técnica como abogado puedo asegurar de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia constitucional que sí que la detención en principio de Jean Alain fue arbitraria y desde mi punto de vista innecesaria bien buenos días Francis buenos días amados muy bien vamos a hablar de tu primo por los dos lados el primo tuyo por tu aparte Sánchez y Rodríguez igual que el coronel que estuvo aquí que ahora es general Rodríguez Sánchez ok pues adelante hablemos de Jean Alain y de la arbitrariedad de su destino no de yo no sé quién es Rodríguez pero la mamá es Maybé 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 Sánchez Maybé Maybé trabajó para la organización de las Naciones Unidas adelante ya Maybé está ayudando a su hijo ante esos órganos con razón mira yo no voy a criticar el hecho de que la República Dominicana no se está escuchando me escuchan hola que pasó que Jean Alain diga que es ilegal que es esto ahora llevarlo al plano de un órgano extrajudicial que nada tiene que ver con produce eso produce una especie de de sentir y adorna su defensa ante la justicia dominicana es en la justicia que hay que demostrar eso aquí hay un tribunal constitucional aquí hay tribunales que revisan la constitucionalidad en el aspecto y en el control de los derechos fundamentales y todos debemos de procurar que a nosotros los ciudadanos de este país y del mundo que estén en este territorio las autoridades no lo traten con irrespeto a su dignidad humana a su libertad de tránsito a su libertad de defensa y todo lo que viene y adorna y protege al individuo en términos legales y esa estrategia de defensa popular con matices internacionales porque la ONU señores precisamente esa ONU o ese grupo que está operando en el sistema de Naciones Unidas que no es la ONU sino una unidad de departamentos que se hacen representar aquí por individuos que han permanecido en la República Dominicana todo este tiempo y se van renovando y entre ellos hay dominicanos el PNUD es el sistema de Naciones Unidas aquí en la Anacaona para decirle la dirección ahí ha trabajado y para lo cual ha trabajado parte de su carrera profesional Seara Hatton ya la madre de Jan Alain la la encargada de la ONU Pabel Isa recibe dinero y ha recibido dinero parte de la ONG de participación ciudadana de la USAID el embajador Juan Bolívar Díaz todo es un engranaje que opera en vez de cooperar para distorsionar ellos no son un organismo válido para competir con la justicia dominicana pienso que Jan Alain se equivoca en llevar esto al derecho al al derecho penal de opinión él debe seguir firme en su defensa y demostrar en los tribunales todo eso que dice y ha hecho que diga la ONU a favor de él ahora yo te pregunto la ONU tiene condición resolutoria para resolverle el problema de ilegalidad de la prisión de Jan Alain los abogados tiene jurisdicción para eso díganme entonces no tiene valor simplemente lo que se espera es que la justicia sea justa porque yo también debo poner mi barba en remojo cada vez que a un dominicano y a un conciudadano mío aunque yo no lo conozca arbitrariamente se le apresa arbitrariamente se le somete a la justicia arbitrariamente se le suspende el juicio y se le archiva provisionalmente y después por cuatro años cinco, diez años tú ves eso no jamás lo vamos a estar o peor aún que si tú no tienes un impedimento de salida coja el ministerio público y vaya a la embajada a solicitar que te quite la visa buenos días todo eso creo que es extremo todo eso es extremo ahora Jan Alain gracias Francis defiéndase en el área donde usted tiene su caso buenos días Carolina buenos días equipo buenos días Francis buenos días Amado buenos días buenos días Yerlian y a toda la gente adelante con el tema bueno miren muchachos sería importante no sé si bueno todavía faltan algunos si han tocado desde el punto de vista técnico el derecho internacional el nivel de incidencia bueno la parte que yo toqué solamente de que son órganos de cooperación local con matices de representación departamentales internacionales pero aquí operan para atacar siempre a la República Dominicana para ayudarlo a comprar para acompañarlo a comprar y ganarle 13 mil millones de dólares de pesos a favor del PNUD así yo no quiero que me acompañe mi hermano mi hermano es de la ONU entonces en ese sentido ver que nivel de de incidencia podrían tener legalmente hablando pero más allá de eso lo cierto es que nosotros tenemos una realidad en la República Dominicana y que es un estado que se supone que cuenta con los organismos y las instituciones que deberían de establecer si el proceso ha sido incorrecto y eso es lo que a mí me gustaría escuchar no sé si ustedes lo saben se ha faltado bueno no sé tal vez tú que abogas mucho por esos temas se ha incumplido ajá si se ha violentado el tema de respeto a la ley y al individuo que la alerta migratoria también dice no lo digo yo lo dice el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en sentencia 0338 2022 que es una reiteración de 5 sentencias más que dice que las detras migratorias son violatorias a derechos fundamentales y fue lo que pasó adelante Carolina entonces ante todo esto hay aspectos importantísimos hay aspectos importantísimos legales que es importante profundizar con estos temas la realidad dominicana es totalmente distinta a lo que la gente el ciudadano el común la mayoría quienes conforman este pedazo de tierra esta nación que no está tan acostumbrada a estos cumplimientos estrictamente o de manera estricta y al igual que mucha gente yo me pregunto sería importante que si se hubo violación o se violentó ok vamos a establecer eso también es importante que nosotros podamos llegar a una parte final de determinación de que realmente pasó no solo en el caso de Jan Alain de los demás nosotros estamos hablando de una cantidad de dinero que la calculadora no lo coge a menos que sea científica y no solo me refiero al caso de Jan Alain a todos los casos que están en un proceso de investigación por el ministerio público y como siempre he dicho los procesos de o los desfalcos en la administración pública son difíciles de comprobar porque hay demasiadas artimañas que se pueden hacer o articular para usted manejar de que no se le pueda considerar o encontrar de manera directa la culpabilidad ante todo esto sería importante nosotros poder determinar si ese programa de Jan Alain ya venía con esto detrás con esta acción para mí con esta acción se cae el proyecto de comunicación que él tiene totalmente lo destruye en el año 2001 cuando yo manuseé por primera vez el proyecto de código procesal penal que no era más que una réplica del código tipo para América Latina Iberoamérica más bien que había presentado don Niceto Alcalá Zamora me hice una pregunta o me convencí de algo las cárceles seguirán llenas de pobres porque es real y efectivamente solamente leer los artículos que tienen que ver con las medidas de cohesión a partir de los 126 tú tienes que ser un rico para tener arraigo tú tienes que tener cuarto para tener arraigo entonces y muchas veces no funciona es un código que protege al rico contra el pobre es lo mismo que cuando te dicen que te van a dar un préstamo sobre una tierra que tú tienes un conunco que tú tienes para hacer para producir plátano yuca o batata y cuando tú vas al banco dices no pues tú no tienes título de eso pero ven acá yo soy un desbaratado con un chin de tierra que lo que quiero es sembrar y me dicen que en el banco agrícola me van a dar un cuadro y ustedes me están exigiendo que yo tenga un documento legal eso sale por dinero que yo no tengo para conseguir entonces esa es la realidad nuestra ahora que pasa no comparto la opinión de Yerlian que más temprano esta mañana dijo que fue arbitraria a su detención yo lo que tengo entendido es que si fue arbitrario no dejarlo salir del país porque eso violenta un principio un derecho fundamental que es el derecho de la ambulatorio o sea la facultad que tú tienes de andar por ahí libremente derecho al tránsito ahora ahora a él no lo metieron preso ahí él volvió para su casa él volvió para su casa el el apresamiento ya si fue legal porque hubo la decisión de un juez que no hubieran que hubieran todas las condiciones para que él no le dieran prisión preventiva esas son otras quinientas yo no creo que la prisión el arresto de Yan Alay fue ilegal lo que fue ilegal fue arbitrario fue dejar no dejarlo salir del país porque el gobierno el estado tiene que tener los mecanismos para evitar para o para recuperar o para buscar o para extraditar a una persona fuera del país en caso de que él se fuera a quedar o sea eso sí fue pero no la prisión lo que quiere decir y le voy a decir una cosa la madre de Yan Alay es parte de la ONU ha trabajado en la ONU y es muy probable que tenga sus amigos que le hayan ayudado a dar usted sabe lo que es un grupo de trabajo es exactamente es un grupo de trabajo no es la ONU la gente que tiene calidad en la organización de las Naciones Unidas para tomar decisiones no está en ese grupo de trabajo ni es parte de ese grupo de trabajo pero espérate pero espérate pero espérate ustedes han hablado muchísimo espérate está bien está bien pueden son consejeros pero el consejero no necesariamente tiene que dar buenos consejos así es que hay que dejarse de pendejar entonces cuál es el problema que a mí esa vaina me choca que un fantoche con mucho cuarto con mucho cuarto quiera quiera denigrar el sistema judicial cuando ahí ahí atrás de nosotros hay cientos de muchachos presos que no pueden salir de ahí porque no tienen tres mil pesos ya no la han trabajado por eso cuando estuvo no que va a trabajar no tú eres loca pero tú no ves que trabajó para la cárcel y mejoramiento de la y mira todavía ni se puede usar tú eres loca o sea eso sí es doloroso que en este país nos estemos preocupando óigame en este país nos estemos preocupando por un tipo como Jan Aláez Rodríguez que independientemente de que se pruebe o no se pruebe su procuraduría fue arrogante cuál es la impronta de él cuál es el legado a la república no no ninguna qué carajo que para tú para un procurador de corte como era yo hablar con el procurador tenía que pasar por mano del que está huyendo en España ah ese que está huyendo que yo le pedía que había que decirle lo que se iba a tratar con el procurador óigame yo fui un ratón pelado un ratón pelado fiscalizador de Arenoso el municipio más lejano de esta provincia yo iba donde don Antonio Rosario una gloria del derecho dominicano estamos hablando no estamos hablando de todo el mundo y yo podía ir sin sin cita y me recibía me decía magistrado aguánteme ahí porque yo tengo una agenda no 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 el tiempo que usted quiera yo amanezco aquí esperándolo porque yo vine a hablar con ustedes de los problemas que tengo en Arenoso óigame cómo era eso este señor lo cambió todo porque este señor era jefe de gabinete para poder recibir a un procurador de corte tenía obligatoria que tiene más mérito que porque a él lo nombró un decreto del presidente yo tuve que pasar por un proceso Amado una pregunta tú que viviste escúchame que es lo que me duele que estemos dedicándole tiempo a Jan Alain Rodríguez cuando vaya en el sistema penal dominicano mil y un problema que no tratamos como la mora judicial carajo que duran un año para darte una jodida sentencia dime no ahora es la rosa de Guadalupe llorando oye que te iba a preguntar háblanos de tú que viviste y que estuviste ahí dentro lo conoces más de lo que se habló mucho en este país de la creación la búsqueda o el interés en la gestión de Jan Alain de la creación de comités políticos de base en el ministerio público de poner supuestamente a los jueces que respondieran se politizó de forma tal que aquí por ejemplo había un enlace de la fiscalía de Macorís con la procuraduría general que era este muchacho Midanel 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 oígame oígame eso no cabe en la cabeza más que de uno un fiscal ¿qué fiscal? un fiscal tú eres loco porque eso es lo que quiero para que la gente un miembro del PLD como Midanel un gran muchacho amigo de uno que se metió en eso pero eso es su problema uno no tiene que abogado yo creo que no atención Midanel escríbeme por favor él era enlace de la fiscalía de San Francisco oiga eso oiga hasta donde se llegó en esa procuraduría esa es la impronta que tú querías saber se llegó a que había un enlace que era una botella de una persona de la fiscalía de Macorí con la procuraduría cuando eso se resuelve con un sistema de telefonía IP pero te voy a decir algo y tú llamas directamente a diferentes estaciones en la procuraduría lo que tú necesitas lo tiene en el IP entonces entonces debiéramos estar pidiendo tiempo hablando de Jean Alain no pero no miren y es importante deslindar bueno desde mi punto de vista una cosa de la otra el hecho de el hecho de no implica que él pudo haber hecho todo lo que hizo verdad y el tema es lo que se está hablando sobre el proceso que se le ha llevado a cabo y de hecho nosotros no dejarlo salir fue arbitrario como abogado como técnico de derecho que es lo que somos aquí y como ciudadano y como ciudadano dominicano porque yo te lo he dicho yo lo que tengo que procurar que para todos sea igual mire se supone se supone ay mamá que el estado democrático y de derecho que está establecido en la constitución es lo que nosotros debemos promover aquí pero porque el lado no se preocupa por todos los que están ahí no porque fíjate se preocupa aquí de este lado por los haitianos y allá no hace nada no 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 al público hay que orientarlo miren bueno podemos disparate aquí miren ah yo estoy hablando no 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 me refiero a que por ejemplo cuando tú dices porque la ONU no se preocupa el que tiene que preocuparse es la persona pero oye pero espérate Francis para explicarle miren aquí está lo de la ONU si usted tiene una situación de detención usted lo puede subir ahí al portal usted puede te mandan el formulario y tú lo llenas y tú lo mandas y ellos están en la obligación míranlo aquí ¿cuántos casos habrá de eso? ah no yo no sé ellos han lanzado alrededor de 97 opiniones en todo el mundo entonces esto mirenlo aquí señores y qué efecto tiene en la justicia del lugar es que eso es una reiteración que le hacen ni mierda como diría un amigo mío ni mierda por entonces es una contradicción de nosotros como Estado de Derecho y democrático Francis es que nosotros no podemos ver el derecho desde el punto de vista de la política no es que tú lo estás llevando a la política populista de Jean Alain queriendo denostar la acción de la justicia aquí en tu territorio para él defenderse no mi amor es que yo no lo digo mira enfócame aquí Pedro esto es el tribunal constitucional y aquí tú puedes leer aquí te está diciendo ha hecho acción la ONU de amigos curiales en esos tribunales no es que es derecho Francis es que es derecho y si a una persona si a una persona en un momento no lo dejaron salir del país de manera arbitraria nosotros no podemos compartir eso como lo hicieron a Francis y a Matriguez señores que aún no teniendo un impedimento de salida no lo dejaron salir y cuando logró mediante una acción de amparo conseguir que le quitaran esa alerta ¿sabes lo que hicieron? se fueron a la embajada para que le quitaron la visa coño no se puede llegar a tanto es un abuso extremo lo que hicieron con ese señor entonces como él le pasa muchísimo y él puede ante la embajada porque todo lo hay bien él puede ante la embajada demostrar que de una forma arbitraria pero mientras tanto ya se la quitaron en lo que el caso va y viene ya se la quitaron en un uso abusivo del pueblo además tú sabes que la visa es una gracia